En 1846, Charlotte Bronte viajó a Manchester con el reverendo Patrick Bronte, que iba a someterse a una operación de cataratas. En la soledad de aquellos días, en la semioscuridad impuesta al padre convaleciente, es muy probable que Charlotte pensara en su relación con él, que echara de menos a sus hermanas, que recordara con tristeza sus frustraciones amorosas, que fantaseara sobre sus ambiciones literarias. Lo que es seguro es que durante aquella estancia empezó a escribir su novela más celebrada, Jane Eyre. Continuó escribiendo en Haworth, el pequeño pueblo del norte de Inglaterra donde vivieron las Bronte. Se inspiró en su limitada experiencia y tomó para construir sus personajes rasgos de personalidad propios y de aquellos que la rodeaban. En pocos meses creó una heroína inolvidable, una mujer que sale adelante por sus propios medios, teniéndolo todo en contra. Didac Llorenç, profesor de literatura inglesa y norteamericana de la UNED. Radio 5.